Y bueno gente, ¿tú estáis? Soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fortnite Esta vez, como ya sabéis, hace unas semanas, incluso ya creo que casi un mes Publiqué un parkour donde los tres mejores tiempos del mapa, ¿vale? De Snacking Campofrío se llevaban una PlayStation 5 para su casa O sea, de locos Pues la semana pasada terminó el torneo de parkour Y ya se saben los tres ganadores, el top 1, el top 2 y el top 3 Así que vamos a reaccionar a los ganadores Voy a dejaros sus vídeos en la descripción y sus canales por si queréis ir a verlos y a darle la enhorabuena Y si queréis mantenernos informados para más torneos y para más cositas de este estilo, ¿vale? Simplemente pues tenéis que estar suscritos a mi canal Y si me seguís en redes sociales, en Twitter, Instagram y por todos sitios Pues siempre lo comunico por todos sitios a la vez Pues nada, vamos a ver primero, vamos a ir desde abajo arriba Así que vamos a ver el top 3, a ver quién es y qué tiempo se ha hecho Vamos allá En la posición número 3 tenemos a Vico Con un tiempo de 253,368 milésimas Vamos a verlo, a ver qué ha hecho Salta por aquí, por encima del dinosaurio que hay aquí, ¿vale? Esta parte de aumento perfecta, ¿vale? Pasa por aquí, de chill Perfecto, de aumento va bastante bien Vamos a ver Me entra curiosidad también de saber si los tres ganadores han hecho el mismo recorrido Todo igual, ¿no? Eso me molaría saberlo, eso A ver, va por aquí por la izquierda el top Ok Esto a lo mejor yo creo que cada participante lo ha hecho de una forma diferente Es buena, ¿eh? La estrategia que ha hecho este hombre En plan ir a la izquierda, no sé Ah, que se puede atravesar eso ¿Qué? ¿Cómo? Vale, literalmente me acabo de quedar loco Ahora mismo, en plan acaba de atravesar un bidón No entiendo nada Vale, va saltando por aquí, de chill El vídeo está muteado, ¿vale? Porque tiene música de fondo Entonces no sé si esa música, pues, tiene copyright y tal Ya sabéis que, a ver, tampoco hay que meternos strikes porque sí, ¿no? Eh, vale, perfecto De momento va bastante bien Eh, vamos a ver, ¿qué hace? Pasa por aquí Madre, está haciendo una ruta que me quedo loco, en verdad Está guay, está guay En plan, va recortando en sitio guay Cae por aquí Ahora salta aquí Va muy bien, ¿eh? O sea, me extraña que este hombre no sea el top 1 O sea, el top 1 y el top 2 ¿Qué habrán hecho? Que sea diferente Le está haciendo todo perfecto O sea, nada Nada increíble Salta aquí para boostearse Hostia, va perfecto, tío ¿En qué lugar habrá perdido tiempo este? Madre mía Este hombre para que haya quedado top 3 O sea, casi este hombre no consigue una play 5 Y acaba de hacer un tiempo Mira, mira, mira Es que no hace falta ni pararse ahí, tú Qué locura, qué locura estoy viendo O sea, es una locura esta run La verdad, me parece muy bestia Eh, muy, muy bestia me parece Ah, y lo hace por fuera Nah, este pavo, tío ¿Qué habrá hecho lento? ¿La zona en el final a lo mejor o qué? Qué locura, eh Y ahora pilla la guayla, tío Nah, este hombre 100% ha tenido que liarla Que al final en algún sitio Porque dudo que esto no sea top 1 O sea, lo ha hecho todo muy bien O sea, es una perfect run muy tocha Aquí a lo mejor, a ver Vamos a ver qué hace Cae aquí Aquí a lo mejor pierde un poco Eh, no sé, tío Estoy flipando Nah, literalmente Es una locura este tiempo O sea, es una locura No sé, no sé los demás tiempos que serán Pero Eh, merecidísimo top 3 El nivel muy alto, eh 2 minutos 53 segundos 368 milésima Eh, gente Vamos a pasar con el top 2 Y vamos a ver qué ha hecho Para poder mejorar este tiempo Porque me parece muy bestia Vamos allá Vale, pues he estado por aquí Por el segundo puesto Es de RodriFN Eh, supongo que algunos Ya lo conoceréis Porque también juega bastante Fall Guys Y es amigo mío y tal Y ha quedado top 2 Así que me alegro muchísimo por él Eh, se ha hecho un tiempo De 2 minutos 53 segundos 353 milésimas Eh, si recordáis el otro tiempo Gente Solamente están a 15 milésimas de diferencia O sea, la otra persona se hizo 368 milésimas Y Rodri se hizo 353 Nada, o sea, increíble Vamos a ver qué hace Rodri Vamos a ver si hace alguna ruta diferente Si hace alguna cosa Yo qué sé Yo creo que van a ser calcados Los dos Vamos allá Va por el dinosaurio también Perfecto Literalmente es una run calcada De momento al otro hombre Vale Va normal Vale, vamos a ver aquí Qué hace Si va por la derecha Si va por la izquierda Si va por algún lugar Vale, parece ser que va a hacer Exactamente lo mismo No Va recto Va recto Va recto En vez de irse a la izquierda Del todo Va recto Rodri Vale Vamos a ver cómo hace O sea, yo creo que esto se lo pasa Vale, esto se lo pasa más rápido Rodri Aquí Este salto también me parece Muy loco esto En plan Uy, uy, uy Eso por ejemplo Yo no tenía ni idea Que esto O sea, no se me vaya a pasar Por la cabeza nunca La verdad Hacer y pasar por la derecha Vale Me mola, me mola De momento tocho Vale, por aquí va recto Recto Bim pam Yo creo que de momento Va un poco por delante Bastante por delante Que, bueno, bastante no Por unas milésimas Pero yo creo que va Medio segundo por delante Del top 3 ahora mismo Vamos a ver qué hace Vale, va por aquí Yo creo que ahí No merece la pena Demasiado ir por la derecha No sé O sea, creo que da igual En verdad Ir por un sitio o por el otro Vale, cae aquí Cae aquí Perfecto Vale, tan normal Vale, de momento Chilling De momento Vale Se lo pasa O sea, se lo está pasando Más rápido, ¿no? Creo Uf, va volando Va, va muy bien Va muy bien Va muy bien Salta para ahí Para pillar un busteo También, guapo Vale Perfecto Lo tiene Vale, ahora veremos Un poco la diferencia De tiempos Cuando llegue a esta Baldosa, ¿no? Cuando salte y tal A ver Vale Vale, yo creo que van Igual Porque claro Aquí ahora tienes que esperar A que la otra Baldosa aparezca Entonces Aquí más o menos Todo el mundo Llega con el mismo tiempo Sí que es verdad Que se tira muy pronto Así que De ahí también saca tiempo Rodri Buah, esto lo ha hecho muy bien Esto también va por fuera También por lo que podemos ver Muy buen salto Esto es una locura Este atajo Este atajo es muy, muy bestia Vale, salto otra vez por aquí Salto otra vez por aquí Y ahora puede pillar ya la moneda Va muy bien Va muy, muy, muy bien Vamos a ver Qué tal hace la La zona del hielo Que la zona del hielo Yo creo que es una zona Que la principal Donde se puede perder Más tiempo o ganar Yo creo A ver Vamos a ver Aquí Aquí ha perdido, eh Ojo, eh Sí, 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 sí Yo creo que aquí Rodri Se podría haber llevado El top 1 Si hubiese hecho Un poco mejor eso Esa zona Del hielo Ahí ha perdido Creo que Medio segundo Un poco más Sí, quizá Pero Muy bien La verdad Top 2 2 minutos 53 segundos 353 milésimas Vamos a ver Qué es el top 1 Qué ha hecho Y vamos a ver Qué tal Vamos allá Pues en el top 1 Gente, tenemos a Spanishator Con un tiempo De 2 minutos 52 segundos 973 milésimas Ha podido bajar De los 2 minutos 53 segundos Se ha hecho Casi medio segundo Menos que Rodri Vamos a ver El intento De Spanishator Porque ha tenido Que recortar muchísimo Vamos a verlo Parece que tiene El timing perfecto Calculado esto La pared Vale, perfecto Ha empezado muy bien Se ve como Lo gráfico Como muy oscuro No, en plan Como muy No sé Muy raro No sé Lo veo extraño El juego No sé Vale Vamos a ver Qué camino No hace No hace Yo creo Yo creo que Era el mismo Camino Que Rodri No por el medio Puede ser Va a hacer lo mismo Hay un salto Que hace Rodri Muy bueno Al final Del todo De aquí Que es Sin saltar A la caja Del final A ver si lo hace A ver Si hace lo mismo Que Rodri Vale Aquí no hace Lo de ir Por la derecha Va por aquí No sé Qué es mejor Sinceramente Yo creo Que es un poco Lo mismo Porque el tiempo Que tardas En ir hacia la derecha Al principio Lo tardas después Al final Desde el otro sitio No sé Vamos a ver Qué tal De momento va bien Yo creo que está jugando En Play Por eso se ve Con los gráficos Más subidos O sea Se ve la textura De las cosas Y tal La iluminación Y eso Yo creo que está jugando En Play Si estáis jugando En PC Se vería a tope Sin gráficos Todo Como todo el mundo Suele jugar Básicamente Así que bueno Vamos a ver Qué hace De momento Lo mismo Salta por aquí Salta por aquí Algo tiene que hacer Muy bien Para sacar medio segundo Yo creo que será En la zona final En la zona de Ostras Doble salto Aquí Ulo Ojito con eso No sé si hay A ver Uy 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 Qué buena Yo creo que aquí va ganando Ya tiempo Respecto a Ahora veremos Cuando pase eso Cuando pase lo de Lo de eso Si llega tarde o temprano Claro Llega tarde Tiene que esperar No 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 Tendría que ver En cuánto tiempo Pasa por aquí Rodri Y Buco Para saber si va Ahora mismo por delante Pero oye Muy buena Muy 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 buena Vale Salta por aquí Se pasa esto Va muy bien De momento Va perfecto Salta por aquí Salta por aquí Yo creo que va un poco igual que Los dos Lo que Rodri Que Buco Yo creo porque Al final el timing De las paredes Esas Lo ha pillado Igual Tampoco puede ir Muy adelantado Muy atrasado A ver cómo Cómo pilla esto Salta Buah Muy muy bien Buah 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 Nada Increíble Lo ha hecho perfecto En verdad No ha perdido nada de tiempo aquí O sea Gracias a esto Seguramente Se lleve el top 1 Pero bueno A ver cuál es el tiempo Victoria Con 2 minutos 52 segundos 973 milésimas Me sale un vídeo De Ibai Probando comida militar Increíble Y nada chicos Si queréis más torneos Y que pueda traer Más cosas de este estilo Para que podáis participar Y os podáis llevar premios Simplemente pues Cuanto más apoyo Tenga el canal Más cosas os podré traer De este tipo Así que Si sois nuevos O tenéis amigos vuestros Que no me sigan y tal Si se pueden suscribir Dar al botoncito rojo De suscribirse Se agradecería un montón Estamos cerca del millón De suscriptores Y no sería nada raro Que para el millón de subs Haya un sorteito Tocho la verdad Haya un sorteito Bastante tocho Así que nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Dejad un like Que se agradece mucho Y nos vemos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!